Ando con Denny, todo tranqui por aquí Con Chino en Denny, quieren que muestre mi gui Cada palabra es una ofensa para ti Los gallos que traje no hacen kikirikiki ¿Quién quiere meterse aquí? Días en el estudio hasta aparece otro CD En Los Ángeles me dicen G Allá por mi barrio tienen puro amor pa' mí Ando siendo respetado y mencionado por el sitio Ando haciendo doble turno para volverme más rico Ando ya bien conectado con el radio en Puerto Rico Y una morra de Jalisco que me lo mueve bien rico Me acuerdo cuando estaba mal Me daba vergüenza ir a algún centro comercial Me querían en el montón, no tenía nada especial Pero fue que abrí la boca y me volví fenomenal En este plano terrenal tienes que dejar tu huella Diamantes en los dientes parecen putas estrellas Bendito brillo, noche de aquellas Fálate a mi raza y pide 18 botellas Que hoy no quiero pisar freno, ando a todo lo que da Algunos hablan y tiran pero si soy su papá Aprendí que las mujeres y el billete si se va Que el respeto que me carga nada lo puede comprar Que en el mundo hay pocos buenos y nadie te va a esperar Es el juego de la vida y lo teníamos que ganar Unos piensan que el contrato fue quien me dio mi lugar Y el contrato en mi carrera es lo peor que pude firmar independiente Soy referente para mi gente Planes bien macabros los que pasean en mi mente Pienzan que si llegan al peso pues entonces vente Y verás que tomo el ritmo y se me olvida lo decente Que siente toda la audiencia cuando estoy presente Yo de adrenalina traigo la sangre caliente Les mienten, eso claro lo traigo presente Antes ya perdimos pero ahora es diferente Pero ahora es diferente 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 D 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